cómo mola escuchar a su majestad en el rey de españa felipe sexto hablar en catalán no tiene ni puta idea pero vale que queréis a la que vamos hoy hoy por suerte por desgracia es el último pocas durante 15 días largos más o menos porque empieza otra vez vacaciones que quieres que os diga empieza otra vez vacaciones las 15 días que me quieran en los cuales me los pasaré en casa mujer trabajando como la campeona como tiene que ser y yo pues con mi pequeño o mi hijo en casa supongo que editando algún podcast realizando podcast nuevos pensando la nueva historia de bilingües para la temporada que viene metiéndome con gente buscando artículos para linkedin hoy mismo por cierto ha subido un artículo linkedin que me hizo mucha gracia que me lo encontró por ahí no sé por qué pero por ahí y dije hostia este artículo es perfecto para linkedin y trata sobre las estafas digitales y las mensajerías que han sido estafadas que han sido utilizadas para la para la estafa correos y lo pongo en el artículo sin el mensaje que hay por ahí lo pongo muy claro que y es lo que digo yo es decir lo que digo yo cuando viene alguien nuevo que nunca ha jugado con nosotros se lo digo claramente correos gracias a que correos ha trabajado tan mal durante tantos años pero mal no lo siguiente gracias a eso y gracias a que correos todavía no ha entrado en la era digital puedo asegurar que correos no no es el que estafa con lo cual estate tranquilo y si la gente se ríe pero es la verdad correos gracias a haber trabajado tan mal haber tenido jefes y cartero funcionarios laborales y gente normal de la calle que trabajará tan mal gracias a ese tipo de gente y esa otra manera de trabajar correos no puede entrar dentro de la estafa digital es así de claro correos no se digitalizará jamás al no hacerlo dejará el aviso amarillo de toda la vida el papel amarillo y con ese es lo que irá a todos los sitios es así de claro correo trabaja mal y gracias a eso no puede estafar a nadie no está y que la gente se ponga como quiera y que linkedin se ponga como les salga de los putos huevos y ya está a otra cosa que no me gusta ahora habéis pensado eso resulta que he puesto o quería articulizar un artículo para poder ponerlo en el linkedin y al final lo tendré que hacer a vano porque geminis chat gptpt no es geminis no quiere hacerme el trabajo entonces si no quiere hacerme el trabajo en qué momento me he perdido yo para que sirva la inteligencia artificial no frega los platos no recoge la ropa no la atiende no pone en la lavadora no cocina y ahora le pides que te haga un artículo o un resumen del artículo de un periódico me da igual para poder utilizarlo en el linkedin y resulta que te dice que no está capacitada para hacer eso joder tocame los huevos entonces entonces para qué sirve ya la inteligencia artificial que por cierto hoy según terminator y tal bla 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 que aparece skyline y todo eso y nos vamos a tomar por pulo a ver si es verdad a ver si es verdad que con los sentimientos de la gente no se juega queda claro pues ya está es una pasada para qué sirve la inteligencia certificación si yo no puedo hacer el artículo o no quiere hacer ella un artículo para mí yo espero y deseo por favor que me ayude con lo de la lengua si los y las obras de teatro por favor solamente espero eso pero nunca lo sabremos que hay por cierto cada vez que aparece un un nuevo capítulo de bing guay cada día aparece algo nuevo y descubro algo nuevo de la historia de bing guay me fascina brutal para empezar no sabía que el cementerio de sampan crash existía la biblioteca nacional sigue existe y ahora resulta de que no sólo con eso de que la biblioteca y el cementerio de sampan crash están juntos ahí al lado mal y mola con lo cual creo que voy a seguir haciendo las entradetas sobre la evolución de de bing guay y voy a centrarme en eso más que en otra cosa como mucho me meteré con algo x y ya está pero van seguir haciendo eso y luego pues en las salidas en las mangostas ya veremos de qué hablaré supongo que hablaré un poco de lo que haya y en la judía que es la final en la de ahí sí que me tendré mano de otra vez de bing guay para poder hermanos ya veréis lo que me hago lo que me monto que voy a montar pero bueno ya veré ya veremos en el capítulo el primer capítulo de la serie de fer la teva feina esta temporada está medio hecho es la de los juegos olímpicos y creo que hasta no sé qué va a pasar este verano a efectuando todo eso pero bueno que más que más que más que más ahí tengo que averiguar eso es suerte bueno algo algo más ahora en el segundo capítulo será la entrevista que le hice al chaval de el nombre del podcast 40 minutos y ya está creo que la última la será la última entrevista que haré luego quiero me apetece mucho analizar en el coche en el coche en falsos directos de la tostada de poe en el coche me gustaría analizar os lo diré cantando el el libro de jrp más adelante intentar analizar el libro por capítulos de la metamorfosis ahora está empezando el libro y es brutal es brutalísimo ese libro me gustaría poder hablar como hicieron los de los de la sotana con el martí per arnau no creo no creo no me gustaría hablar con ellos con él pero bueno pedirse a quien se lo voy a poner a quien se lo puede pedir va que lo nuestro lo nuestro es un es caer en desgracia más que en gracia hablando de gracia desgracia hoy se va la yolanda de correos espero que no vuelva dios hablando de correos ayer se me rompió una la furgoneta y la tira otra vez el mecánico pero ahora igual dejemos no para mi intención es esa que poder analizar el gerpep capítulo por capítulo 60 momentos por 60 capítulos 60 días en el coche hablando de cada día de un capítulo olvidando completamente lo que sería las crónicas postales las crónicas radiofónicas y las pilas y las crónicas judiciales empezamos temporada porque estamos en septiembre yo no ves que me esté despidiendo si nos lo estoy poniendo al día de lo que vendrá luego de mis vacaciones supongo también que tengo que hacerlo tengo que terminar los audios de de fernando miralles y la editorial baril y su libro algo más por ahí puede caer pero normalmente o pienso en ahora nada más aparte de mis cosas personales que tengo que hacer en casa pues es roi tengo el cuello hecho una mierda pero bueno no sé si es de hablar o del aire acondicionado y eso mariconadas pero a lo que vamos a lo que vamos ya lo que vamos que empiezo vacaciones necesito no necesito descansar necesito suerte para poder seguir avanzando en linkedin en equips en instagram en fesla de la feina en la radio en todo estoy realmente cansado de ver como mi esfuerzo no se ve reflejado así de claro es así de claro podemos entrar a analizarlo pues claro pero como siempre aquí el que triunfa es el más tonto no el pispas el más tonto que el que triunfa que el que triunfa es el que no hace ni no pega ni golpe aquel que triunfa es el subnormal aquel que triunfa es todas aquellas personas que trabajan mal lo mismo estaba viendo un corto un tonto con algo muy corto sobre un tío que grita como un loco un poseso sobre el sueldo de las de las personas un sueldo digno como lleva a forzas en el trabajo si no tiene un sueldo digno como iba a esforzarse si si quieren si queremos tener un sueldo digno que vale un trabajo digno a nada igual que por 500 euros la gente va a ser fuerza claro pero es que es un sueldo digno por un trabajo digno si el trabajo es una mierda la gente claro el sueldo va a ser una mierda lo que tendrían que tener es que las currantes tendrían que ser de la persona trabajadora tendría que ser mejor trabajadora hablando de eso yolanda como ejemplo principal de la cosa más negada que he visto en mi vida no negada de negación sino cosa más subnormal trabajando la cosa más mala tendría que estar en la puta calle ruth por ejemplo silvia por ejemplo manate etc hay mucha gente que que tendría que estar en la puta calle pero no ellos siguen ahí ah por cierto os acordáis de sandra la que no sabía escribir vale jefa no es de aquí al que triunfa no es más tonto lo siento eso se ve claro pero nada cada uno es libre de elegir donde quiere ir a parar y poner su huevo yo sigo peleándome con el never language voy a hacer un enfoque diferente a eso hay tengo que hacer el programa especial de el joker a dar un paso más allá de películas no vistas a analizar películas no hechas todavía no tienen el joker ahora cuando pueda esta semana que tengo vacaciones analizaré el joker si se lo voy a hacer con el lenguaje y de todas esas mierdas pero bueno tiempo al tiempo bueno 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 bueno